Música Los cancilleres de Ecuador y Colombia crean acuerdos para la seguridad binacional. Marruecos y Perú colaboran para combatir la desnutrición en Guatemala. Alerta en autoridades de salud en México sobre la obesidad de niños menores de 5 años de edad. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión en nuestra sección de entrevista. Bienvenidos, es un placer tenerlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de Ilse. Quédense con nosotros en los siguientes 30 minutos que tendremos mucha información de tecnología, medio ambiente, salud y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Los cancilleres de Ecuador y Colombia estrechan lazos entre los dos países y crean acuerdos para la seguridad binacional. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Los cancilleres de Ecuador, Guillaume Long y de Colombia, María Ángela Holguín, se reunieron recientemente en la capital colombiana para revisar la agenda bilateral que incluye la ayuda de Bogotá a Quito tras los desastres del reciente sismo ocurrido en la provincia de Manaví, al noroeste de la nación ecuatoriana. Ambos ministros acudieron al Palacio de San Carlos, sede del Ministerio del Exterior Colombiano, una cita en la que ambos funcionarios constataron los avances bilaterales logrados en materia de seguridad, infraestructura y asuntos de frontera, entre otros temas. En el intercambio, las partes abordaron asuntos como el tema del Plan Binacional de la Zona de Integración Fronteriza, tópicos de infraestructura y conectividad eléctrica y la firma del Plan Operativo Anual en materia de seguridad y defensa. Otro aspecto que trataron Long y Holguín fue el de la creación de un protocolo sobre deportaciones de ciudadanos de terceros países, el cual busca fortalecer los controles migratorios en el límite común y asegurar la movilidad humana en ambos sentidos. La solidaridad de Bogotá con los damnificados por el terremoto, que sacudió a su vecino país hace solo semanas, así como la visita del presidente Juan Manuel Santos a Ecuador para entregar 25 toneladas de ayuda, motivaron un gesto de agradecimiento por parte del canciller de Ecuador. En un pronunciamiento previo al anuncio de la visita de Long, se subrayó que Colombia y Ecuador mantienen estrechos lazos de amistad y cooperación mediante un diálogo directo, franco y cordial. En tal sentido, se agrega que ese positivo intercambio se ve reflejado en la realización de cuatro gabinetes binacionales anuales, encabezados por Santos y el presidente Rafael Correa, junto a sus equipos ministeriales, para impulsar la colaboración al más alto nivel. Según la UNICEF, Guatemala ocupa el quinto lugar de desnutrición a nivel mundial. Conozcamos las medidas que se están tomando en la siguiente nota. Marruecos y Perú apoyarán los esfuerzos por disminuir la desnutrición crónica en Guatemala, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. El plan dio comienzo el pasado 10 de mayo. De acuerdo con el portavoz del gobierno guatemalteco, Heinz Hieman, el titular de la Cámara de Representantes de Marruecos, Rachid Talbi El Alami, ofreció la ayuda a esa causa básicamente en cuanto a capacitación y donaciones. El Alami aprovechó la ocasión para invitar a Guatemala a participar en Marruecos en un próximo ciclo de conferencias y capacitaciones acerca del combate a la desnutrición, informó Hieman. El comisionado presidencial para la reducción de la desnutrición crónica en Guatemala, Andrés Botrán, anunció antes que dos equipos de expertos de Perú colaborarán en el combate de esa enfermedad con vistas a cumplir con la meta trazada por el presidente Jimmy Morales, de disminuir en 10% su incidencia hacia 2020. En la última década, Perú redujo 20 puntos porcentuales la desnutrición en algunos departamentos, argumentó. De igual modo, el presidente del Banco Mundial, Jim John Kim, manifestó su deseo de ser un aliado de Guatemala en la lucha contra la desnutrición y consideró posible la meta propuesta, si se trabaja con las mejores prácticas, recordó. A su vez, aseguró que espera visitar este país para conocer las estrategias contra el mal, para lo cual el gobierno guatemalteco negocia con el Banco Mundial un préstamo de 150 millones de dólares. La Sexta Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil, ENSMI 2015, confirmó que 46.5% de las niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica, la cual suele ser detectada por el retardo en el crecimiento respecto a la edad, entre otras señales. La capital mexicana recibió el 21 de mayo al 5 de junio la Feria de Culturas Amigas 2016, que reunió representantes de 93 países y de la Unión Europea. De esta manera, México y Francia celebraron 190 años de relaciones diplomáticas, dijo la embajadora de este país, Maricé Bossier. Francia estuvo representada por la gastronomía, la música, intercambio estudiantil y turístico, así como el cine, la economía e industria. En esta nueva edición de la Feria de las Culturas, debutaron países como Cata, Kazajstán, Tanzania, Nueva Zelanda, República del Congo y Túnez, que estuvieron representadas con diversas expresiones culturales. Otra vez la plancha del Zócalo Capitalino fue la sede principal del Foro Internacional, que también tuvo exhibiciones y sedes alternas, donde se ofrecieron más de 200 actividades, incluidas conciertos, conferencias, talleres, clases de idioma francés, entre otras. La lucha contra la trata de personas fue el tema que marcó línea durante la tercera consulta pública del Foro de Participación Social del Mercado Común del Sur, Mercosur, celebrado el mes pasado en Buenos Aires, Argentina. El evento organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, contó con la asistencia de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Bloque Suramericano, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, más Bolivia, que está en proceso de adhesión. Se recibieron propuestas de acciones de los organismos de la sociedad civil y movimientos sociales que contribuyan a mejorar el trabajo y la articulación social de los órganos e instancias del Mercosur, que trabajan la temática de la trata de personas. El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur considera que la lucha contra la trata de personas es un tema que, por su carácter complejo y transversal, requiere de la integración de diversas políticas públicas que permitan abarcar todos los aspectos de este crimen. Destacaron en un comunicado que los niños representan actualmente casi una tercera parte de las víctimas de trata descubiertas, de las que a su vez dos partes son niñas. La literatura latinoamericana ha sido un gran escaparate para el talento de diversas personalidades, cuyos ámbitos de acción nos han llevado a escribir grandes libros. Tal es el caso de Rufino Blanco Fombona. El escritor, ensayista, historiador y político venezolano Rufino Blanco Fombona es considerado una de las figuras literarias de Hispanoamérica más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Como poeta, Blanco Fombona es uno de los máximos representantes del modernismo. Como novelista, su obra muestra gran influencia del pensamiento liberal, que defendió a capa y espada, lo que lo orilló al exilio varias veces. El hombre de hierro, cuentos americanos, dramas mínimos y la mitra en la mano son solo algunos de los títulos más relevantes en la bibliografía de Rufino Blanco Fombona, quien falleció en Argentina el 16 de octubre de 1944. La obesidad y el sobrepeso son problemas de salud pública que se han desbordado en la última década en México y han llegado a un sector de la población muy vulnerable. Esta es la información. El sobrepeso y la obesidad infantil son uno de los problemas de salud pública más graves en México, porque afecta a 9.7% de la población menor de 5 años. Sin embargo, en la zona norte del país preocupa aún más. La investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, Berenice Palacios González, dijo que esta preocupación es porque el principal aumento de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad está en la región norte, con 12% en niños preescolares. En el norte de México indicó, el aumento de casos obedece en gran parte al estilo de vida de los menores de esa zona, que abarca a entidades colindantes con Estados Unidos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por ello, el tipo de alimentación ha sufrido cambios. La especialista en nutrición expuso que los pequeños de dichos estados consumen una gran cantidad de alimentos procesados y ricos en energía, un problema que tiende a complicarse más con la falta de actividad física. Reiteró que lo anterior es reflejo del incremento del sobrepeso y obesidad, una condición que se caracteriza por una acumulación excesiva de tejido adiposo, grasa y es un factor de riesgo para padecer diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipedemia, enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoartritis y otras más en la etapa adulta. El riesgo de contraer algunas de esas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del índice de masa corporal IMC y, sin duda, las cifras de obesidad incrementarán conforme ellos cumplan años y se vuelvan adolescentes y adultos, señaló la experta. Entre los factores ambientales, mencionó, la urbanización también juega hoy en día un papel crucial, pues la falta de espacios, los largos trayectos en el transporte público y la contaminación, por ejemplo, impiden realizar alguna actividad deportiva. Otro grave problema es la desnutrición. Aunque esta escasez de alimento o de una dieta inadecuada ha disminuido, indicó Palacios González, es todavía una piedrita en el zapato que incomoda porque tiene muchas similitudes con el desarrollo de sobrepeso y obesidad en los pequeños. Incluso, de manera paradójica, se ha observado que los niños que están desnutridos en sus primeros dos años de vida tendrán seis veces más probabilidad de ser obesos más adelante. La también investigadora asociada de la Unidad de Vinculación Científica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, acotó que si bien el problema económico perjudica también a las empresas por la ausencia laboral de los pacientes, los pequeños recaen en el ausentismo escolar por la obesidad y sus comorbilidades. Asimismo, aseguró, el aprendizaje de un menor obeso tiende a disminuir por las consecuencias de apnea, otro padecimiento generado por el exceso de peso. Lo más importante en un niño es descansar bien por las noches para aguantar la larga jornada del otro día, sobre todo en la escuela, enfatizó. Agregó que quienes sufren de sobrepeso u obesidad en etapas tempranas de la vida pueden enfrentar además daños en su autoestima y, en consecuencia, provocar inseguridad o dificultad para relacionarse, ansiedad, depresión y pensamientos negativos. Estoy aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el cual está ubicado en un edificio diseñado por Teodoro González León. Este museo fue inaugurado en el año 2008. El museo posee la primera y más amplia colección de arte contemporáneo de México, Latinoamérica y otros países internacionales desde 1952 hasta la actualidad. Me encuentro en la exposición de ida y vuelta. Por más de cinco décadas, el americano Lance Wyman ha sido pieza angular en el diseño contemporáneo por desarrollar una diversidad de sistemas de orientación y penetración del espacio urbano. Nos encontramos aquí en una de las terrazas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo con la maestra Pilar Ortega, secretaria técnica de este gran museo. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, Irma. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, pues quisiera preguntarte cómo fue, en qué se basaron para la propuesta arquitectónica de este lugar. Claro que sí. Mira, este museo es el Museo Universitario Arte Contemporáneo, como tú lo comentaste. Es el espacio institucional de artes visuales que le hacía falta al Centro Cultural Universitario, que está conformado por una sala de música, la sala Nezahualcóyotl, unas salas de cine, de teatro. Y el plan maestro incluía un museo que finalmente, en colaboración, el arquitecto Teodoro González de León con el equipo museológico que concibió este espacio, trabajaron para generar este edificio de vanguardia precisamente en poder acoger de la mejor manera con distintas alturas en las salas, con pisos de cemento pulido, con un juego de luces natural, a lo que son las manifestaciones del arte contemporáneo. Y en segundo lugar, o digamos en el mismo sentido, pero como un asunto fundamental, se pensó en el público. De tal manera que este edificio está diseñado por el arquitecto y por el equipo museológico como un espacio en donde el visitante, que es nuestra prioridad, se adentra y siente que va a emprender un viaje de descubrimiento. Entonces lo que van a encontrar ustedes en este espacio es avenidas, calles, terrazas, salas, en donde se nos invita como público a adentrarnos y explorar como si fuésemos un viaje de descubrimiento donde no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, qué nos vamos a encontrar, a lo mejor nos perdemos y llegamos a una terraza, de pronto encontramos una exposición maravillosa y de pronto salimos y podemos ir a tomar un café, en fin. Está pensado para que el público tenga esta experiencia como en un viaje y pues pueda disfrutar de la mejor manera posible el arte cultural. ¿Qué tipo de expresiones artísticas se pueden apreciar en todas estas colecciones? Es básicamente como te comentaba, tenemos arte mexicano, latinoamericano y también algunas piezas de artistas internacionales que trabajaron en México a partir de 1952 a la fecha. Entonces pues tenemos una gran diversidad de soportes, sí tenemos pintura y tenemos escultura, pero también tenemos todas estas nuevas manifestaciones artísticas, piezas de instalaciones, tenemos libros de artista, tenemos un archivo también de obras documentales, pues tenemos videos como ya te había comentado, en fin, todo lo que conforma el arte contemporáneo que es muy vasto y también tiene sus peculiaridades, entonces pues albergamos esta colección que a la fecha tiene pues un poco más ya de 19 mil piezas. ¿Deseas agregar algo más? Además de todo lo que ya nos contaste. Pues nada más decirles que estamos también en redes sociales, en facebook diagonal unam y también en twitter arroba guión bajo muac punto unam y que visiten nuestra página de internet donde pueden encontrar toda la información, la programación, las actividades paralelas, tenemos un restaurante también maravilloso donde pueden comer delicioso, hay buffet los fines de semana, pueden hacer, vengan con mucho tiempo porque ver arte y ver arte contemporáneo es una experiencia que requiere tiempo, entonces vengan cómodos con tiempo suficiente para pasar aquí muchas horas, disfrutar de verdad e irse con una experiencia pues muy, muy rica. Eso sería. Muchísimas gracias Pilar. No, gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos y espero que puedan visitar este maravilloso museo. Continuamos. El día 2 de junio, Helio David Alvarenga Amador, rector de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora de la Paz, suscribió un convenio marco con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, a fin de conjuntar esfuerzos para crear mecanismos que mejoren la formación personal, la superación profesional y técnica a través del uso de las tecnologías de información y comunicación TIC. El convenio establece un marco de colaboración en dos sentidos. En cuanto al aspecto formativo, se trabajará en el desarrollo de cursos, diplomados y maestrías, para lo cual el ILSE cuenta con su Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa, ESAI. Por otro lado, el convenio tiene el propósito de impulsar la producción o coproducción de materiales audiovisuales y promoción de proyectos conjuntos. La ceremonia de firma fue atestiguada por el embajador de la República de Honduras en México, excelentísimo señor Alden Rivera Montes, la consejera Pamela Boo de la misma misión diplomática y Lourdes Fortín, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional de la Universidad. Por su parte, el ILSE estuvo representado por su director general, Dr. Renea Somoza y Palacio, quien tras suscribir el convenio, reiteró al embajador la disposición del instituto para colaborar con el gobierno de Honduras y con la universidad en pro de mejorar la educación de los pueblos latinoamericanos. De esta manera, ILSE y Honduras refrendan su compromiso y disposición para trabajar de manera conjunta en un marco de innovación educativa apoyados en las nuevas tecnologías. Hoy en Horizonte Iberoamericano tenemos la visita de Martín Rivera, músico y artista digital, quien nos hablará acerca de su experiencia profesional, del potencial de las tecnologías digitales aplicadas con fines artísticos y además de los proyectos educativos en los que está involucrado actualmente. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, es un placer. Antes que nada, cuéntanos acerca de tu experiencia. ¿Cuántos años llevas dedicado al arte digital? Llevo aproximadamente unos ocho años trabajando con medios digitales, desde la parte del audio y unos aproximadamente cinco años trabajando en la parte visual. ¿Cuál es tu concepto de arte digital? Bueno, el arte digital se refiere a procesos artísticos en soportes digitales. Un sistema digital básicamente se refiere a cualquier proceso de convertir colores, convertir sonidos, convertir formas, posiciones, convertir gestos, al reino de lo digital, al reino de los dígitos. En tu sitio web hablas acerca de que tu objetivo es generar sinestesia multimedia. ¿A qué te refieres? La naturaleza del medio digital, como comentaba, es que hay una traducción, hay una traducción a dígitos. Esto permite hacer analogías, permite hacer una analogía entre sonido y formas, sonido y colores, gestos y texto. Por lo cual pasar de un mundo a otro, de un sentido a otro, es relativamente fácil, o el medio lo permite. Entonces, la sinestesia se refiere a un proceso de hacer una relación entre sentidos. ¿Cómo te surgió la idea de conjugar el arte digital y la música? Bueno, mi formación fue a partir de la música y la ingeniería de sonido. Esto porque siempre me interesó el sonido como tal, ¿no? O sea, cuáles eran las características del sonido, cuáles eran las propiedades, cuáles eran las posibilidades de comunicación del sonido. La música es una posibilidad muy grande y muy importante, pero hay otras como el arte sonoro y pues muchas variaciones, ¿no? Lo que sucede fue que cuando me empiezo a meter a la parte de programación, encuentro que se pueden hacer, o se pueden tomar gestos en el sonido, gestos en la música, y se pueden llevar a partes visuales, ¿no? Se pueden llevar al mundo de lo visual. ¿Cuáles son los espacios idóneos para difundir este tipo de proyectos? Definitivamente Internet es uno de los espacios más interesantes. Una vez más, Internet como tal es un ámbito que tiene sus propias características, tiene sus propias posibilidades, sus propias restricciones, y eso permite que de alguna manera tú puedas trabajar en un espacio muy siu generis, ¿no? Al menos para mi generación, se me hace un espacio idóneo para poder transmitir, para poder difundir un arte nuevo. ¿Por qué no nos platicas acerca de tus proyectos? Actualmente estoy trabajando con un ensamble de músicos que se llama Uno Más, es un dueto, es batería y piano, y yo estoy trabajando la parte visual. Lo que se me hace interesante de este proyecto es que podríamos considerar que es una banda de jazz, tiene los elementos de música de jazz, hay improvisación, hay composición, hay interactividad entre los músicos, hay interacción, hay comunicación en tiempo real, y la parte visual responde a eso, ¿no? O sea, creamos una serie de visuales que responden a los gestos musicales. Entonces, si el pianista empieza a desarrollar ideas melódicas en el piano, la parte visual responde a eso. Si el baterista empieza a tocar con más intensidad, o empieza a generar ideas musicales, los visuales responden a eso. ¿Hay algo más que quieras agregar? Bueno, yo creo que en México esta idea del arte digital va en ascenso. Por ejemplo, las instituciones de arte, las instituciones de tecnología, poco a poco se están dando cuenta de las posibilidades de este tipo de medios. Se le están dando más y más espacios para presentaciones, para exposiciones. Entonces, de alguna manera creo que vale la pena seguirle el pulso a este nuevo movimiento que existe. Y por otro lado, creo que sería de mucho valor que las instituciones educativas pensaran en estas herramientas como herramientas didácticas. Yo me di cuenta que trabajar con este tipo de medios, de alguna manera, permite pensar diferente. Porque de alguna manera te obliga a conjuntar la parte racional con la parte intuitiva. La parte artística con la parte ingeniería. Muchísimas gracias. Continuamos. Los avances tecnológicos en México se posicionan dentro del ámbito de la ciencia. Tal es el caso de una supercomputadora que optimiza tiempos en cálculos científicos. Acompáñenme a ver la siguiente nota al respecto. Xiucoatu, que significa serpiente de fuego para los aztecas, da nombre a una de las pocas supercomputadoras que existen en México, la cual permite a los investigadores reducir a semanas los cálculos que en una computadora normal les llevaría meses. Ubicada en la Ciudad de México en el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados, sin Vestab, del Instituto Politécnico Nacional y PN, en un área restringida de 140 metros cuadrados, solo se puede ingresar a ella por medio de huella digital. El cuarto se encuentra acondicionado con una planta de emergencia eléctrica, cuatro sistemas de enfriamiento y humidificación, equipos de reciclaje del aire acondicionado, diez asores de detección y extinción de incendios, entre otros, a fin de mantenerla en óptimas condiciones. El Coordinador General de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del mencionado Centro, Mariano Gamboa Zúñiga, explicó que el supercomputo optimiza cualquier proceso de operaciones mediante el uso de miles de computadoras conectadas, un solo clúster. Si tengo un modelo que necesito hacer, una gran cantidad de operaciones, y lo hago con una computadora normal, igual y ese cálculo me lleva cuatro meses, ejemplificó. Pero si yo pongo dos computadoras, tres, cuatro, diez mil en paralelo, puedo reducir a semanas. Entonces el procesamiento en paralelo nos permite desarrollar proyectos muy complejos que con una sola computadora nos llevaría mucho tiempo, destacó. Shukotl es de gran utilidad para los investigadores de distintas especialidades, ya que en ella han podido desarrollar proyectos que van desde las estructuras para nuevos dispositivos electrónicos hasta el efecto de la absorción de metales pesados en las células nerviosas, como el Alzheimer. Entre la comunidad del Simbestav, el supercomputo ha tenido un impacto importante en la formación de recursos humanos de maestría, doctorado y en la publicación de artículos científicos. Le damos servicio a alrededor de 55 profesores, un poco más de 230 alumnos de maestría y doctorado. Se han publicado más de 100 artículos en revistas, detalló el experto. El Simbestav lanzó la primer supercomputadora híbrida de México y América Latina en febrero de 2012, con un rendimiento teórico inicial de 40 teraflops. No había ningún clúster híbrido en México, ni en América Latina, ni en el mundo, al menos que nosotros supiéramos, indicó Gamboa Zúñiga. El tiempo estimado de vida de una supercomputadora es de 4 años, por ello Gamboa Zúñiga, desde un principio tuvo la visión de mantener actualizada en todo momento la serpiente de fuego, que en la actualidad trabaja con una capacidad de 252 teraflops y que se planea aumentar a corto plazo a 350 teraflops. Xilcoatl es parte del Laboratorio Nacional de Cómputo de Alto Desempeño, formado por la Universidad Nacional Autónoma de México con el clúster MISLI y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa con el clúster Georgia. Todas en conjunto integran la Delta Metropolitana de Supercómputo, conectadas por una red de fibra óptica a través del sistema de transporte colectivo Metro, proyecto que recibió el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACY, explicó Gamboa Zúñiga. Rara es una forma de música festiva originaria de Haití, muy usada en los carnavales para acompañar las procesiones en las calles. ¿Les parece que conozcamos más de esta tradición en el siguiente collage? ¿Les parece que conozcamos más de esta tradición en el siguiente collage? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta la próxima!